Ya se está hundiendo la lancha Y tenle unos dos costales Para que puedan cruzarla Y escóndanse en los carales Y se leen muy bien los ojos Por si vienen federales Duque tuvo un pensamiento Cuando cruzaron el bravo Y se encena que el gabacho Que se mira trabajando Que me hace que es un soplón Pa' mí que va a denunciarnos Un carro lleno de narcos Llegaron hasta la orilla Buscaban muy bien el clavo Como buenos policías Pero Lupe había devuelto Gente lancha y mercancía Los narcos muy disgustados Todavía se dieron vueltas Y al otro lado del río Ellos no se dieron cuenta Estuvieron en la mira De distintas metralletas Pescaron cerca del río A un par de hoy preguntaban No has visto pasar a un hombre Que tiene fianzas brincadas Dime dónde lo encontramos Y quedaremos quebradas Pero si está facilito Cruzando el bravo mi amigo Lo que no les aseguro Es que se regresen vivos Porque tiene mucha gente A un lado y otro del río La lancha cruzó dos veces La última volvió vacía Solo el dueño y el dinero De toda la mercancía Luego voló una avioneta Y en el cielo se perdía Y en el cielo se perdía Soy un ranchero afamado Que delante he rebajado Vengo a gastar mi dinero No les vengo apediciado Al llegar a la placita Agarré la callecita Preguntándole a la gente ¿Dónde vive Teresita? La gente me contestaba Teresita no está aquí Se la llevaron sus padres Para San Luis Potosí Enfile bien mi caballo También me llevo a la sana Si no me llevo a Teresa Yo me llevaré a su hermana Yo cargué la carabina La pistola de mi hermano Entre le no sean cobardes Se me hace que yo les gano Con mi guitarra tocando Y mi sombrero de lado Se despide de sus cuates Este ranchero afamado ¡Gracias! ¡Gracias! Las leyes están de luto Los músicos dan el tono Recordando aquella noche Que anduvo suelto el demonio En el penal de Reynosa Donde mataron a Antonio Antonio tenía la experiencia De ser un buen federal Porque combatió la mafia En Guerrero y Culiacán En Oaxaca y Zacatecas Y guerrilleros de allá Ese estado de guerrero Como le traía recuerdos Una vez lo ametrallaron Dicen que unos guerrilleros Aunque lo dieron por muerto Pero allá no dejó el cuero Ahí decía Antonio Ortiz Soy de Merón Nuevo León En Reynosa Tamaulipas Empecé mi profesión Por una orden superior Defenderé la prisión Había rumores muy fuertes Que una fuga se planeaba Bandidos profesionales Y armados se encontraban Ahí mataron a Antonio Sin darle tiempo de nada Se desataba el demonio Cuando empezó Empezó la balacera Bandidos y policías Muertos en la carretera Solo uno cruzó Linares Y se perdió entre la sierra Sin help 명 exactidad Y se perdió entre par Desdeסgia Y se perdió entre la selva Y se perdió Ense intervalo Abs覺得 Ya no vuelve a su pesebre, mi fiel caballo, no vuelve, no. Ya no relincha de gozo, como cuando alguien lo acarició. Y por este mismo tiempo ya van dos años que ayer recumplió. Cuando una terrible peste en el potrero lo revolcó. Ay, tiro un suspiro largo, como una piedra se endureció. Pobre mi caballo, vallo, como he llorado cuando él murió. Bonito caballo, prieto de mi manada, escogido yo. Para dárselo a mi chata, que olvide el vallo, que ya murió. Él era el que me gustaba para pasearnos juntos los dos. Para pasarle a mi chata, pegarle un grito y decirle adiós. Al hacer un hoyo grande, y al enterrarlo, pena me dio. Y yo con el alma herida, le dije, vallo, Dios te llevo. Nació cerca de un potrero. Donde no había ni un caballo, recibió la luz del cielo, con relámpagos y rayos. Él no conoció la escuela, donde fueron sus hermanos. Porque ella tenía la fuerza en el puño de sus manos. Un hermano de su padre, boxeador y ha retirado. Le regaló el par de guantes, con los que él había ganado, y no le quedaron grandes. Cuando tumbó al diablo Vega, el campeón de todo el barrio. Llegó a ser campeón del mundo, no había quien se le prestara. Hasta que llegó un valiente, y que le dio a escuadar las caras. Salió a pelear como siempre, desde la primer campana. Le pegó hasta que la muerte, se le dibujó en la cara. Él lloró con la victoria, y maldijo su destino. Porque conquistó la gloria, pero se sintió asesino. Después aventó los guantes. Se salió de las cuerdas, y agarró cualquier camino. Se salió de las cuerdas, y agarró cualquier camino. Con la mitad del cariño que yo te tengo, podrán hacerte feliz. Con la mitad de los besos que yo te daba, la vida entera podrías vivir. Con que te quieran tantito, no más tantito, podrás salvar el dolor. De no quedarte en el mundo, con mucha pena, con mucha angustia y pidiendo amor. Pero sé que tú vas a pagar lo que debes, y me sales debiendo tanto. Que con todas las cosas que tienes, no cubres la deuda que me está matando. Con la mitad de mi vida, mi media copa, aquí me vengo a tomar. Por esos años queridos, cuando en tus brazos me fui enseñando a sufrir y amar. Porque a pesar de tus cosas, que nunca sepas lo que es un cielo sin sol. Ya que a pesar de tu infamia, a Dios le pido, te falte todo y tesoro y amor. Pero sé que tú vas a pagar lo que debes, y me sales debiendo tanto. Que con todas las cosas que tienes, no cubres la deuda que me está matando. Año del ochenta y uno corría. Año del mes de enero. Un trail entre la neblina, salido del mismo infierno. Arrastró la camioneta, prensando adentro a tu dueño. Otro día por la mañana, cuando ya se dieron cuenta. Que pancho estaba prensado dentro de su camioneta. Quiche vino a darle auxilio y amigos que lo aprecian. Decía Quiche venegas cuando iban al hospital. Que pancho estaba prensado dentro de su camioneta. Que pancho estaba prensado dentro de su camioneta. Cuatro doctores de Brownville y dos traídos de Chicago. Recibieron al herido, su vida quedó en sus manos. Pedimos a Dios del cielo que concediera el milagro. La ciencia y la providencia triunfaron de nuevas cuentas. Porque ahora pancho venegas anda en otra camioneta. Y a sus hermanos y amigos les agradece la afrenta. Carretera de victoria, eres cruel con tus encantos. Querías verte adornada teniendo la cruz de pancho. Solo lo hay de mirar vivo cuando pasas por su rancho. Señor, voy a contarles lo que en Florida pasó. Que un bello lleno de hierba de una casa se perdió. Aquel que le hizo el ganes tarde pero lo pagó. De Matamoros salieron. De Matamoros salieron lugar donde la compraron. Peligrando en el camino hasta Florida llegaron. En la casa de un amigo de confianza lo dejaron. Cuando a Florida llegaron era una hora muy temprana. De la cajuela del carro bajaron la hierba mala. Serían las ocho, las nueve o las diez de la mañana. Por que le dice a Rubén el que era su compañero. Agarra bien el Beliz y mételo en el ropero para poderla vender. Hay que pensarlo primero. Miguel dueño de la casa con candado la cerró. Música Pero el que lo estaba espiando por una venta me entró. Y el del hielo de hierba de domicilio cambió. Música Otro día por la mañana hay que chasco se llevaron. Música Porque al abrir el ropero el Beliz no lo encontraron. Música Jorge le dice a Rubén creo que nos lo volaron. Música Rubén de alguien sospechaba porque ella se lo decía. Música Rubén poco más calmado dice ella lo presentía. También juraba ante Dios que caro lo pagaría. Música El que se robó la carga del producto no gozo. Música Cuentan que a los ocho días muerto la ley lo encontró. Por ahí murmura la gente que la mafia lo mató. Música Señores ya me despido ya me voy a retirar. Música Dentro de las cosas chuecas siempre derecho hay que andar. La mafia está en todas partes y nadie puede escapar. Música Año de mil novecientos mil novecientos cuarenta. Murió Santos Chavarría hay que llevarlo en la cuenta. Música Entre el caracol y el hueso le tocó la mala suerte. Lo agarraron prisionero lo sentenciaron a muerte. Música Antes de llegar al punto donde iban a fusilarlo. Le pedió permiso al jefe para fumarse un cigarro. Música Música El jefe le contestó, fúmelo sin dilación. Ya lo vamos a matar porque era un hombre pelón. Música Le daba doscientos pesos al jefe de la cordada. Porque lo dejara ir, irse a la vida privada. Música El jefe le contestó, eso no le convenía. De los que traía en la lista suplicas no le valía. Música Adiós mi pistola escuadra, calibre cuarenta y cinco. Pistola reglamentaria, ya no te porto en mi cinto. Música Adiós caballo alazán, ya te vas con la cordada. Ya no quisiste andar, con el que anda de tapada. Música Música Esta es la historia de un hombre, que en vida fue muy mi amigo. Música Música No voy a decir su nombre, me guardaré los motivos. Esa noche de noviembre, lo asesinaron a tiros. Música Esa noche lo encontré, casi llegando a su casa. Música Se oyeron algunos tiros y un carro que se alejaba. Mi amigo quedó abatido, la vida se le escapaba. Música Música Una madre de rodillas, apretaba un crucifijo. Lloraba desesperada, abrazándose de su hijo. Yo cuando iba a las perdidas, veía morir a mi amigo. Música La vida esta es muy tirana, pero después se hizo rico, de la noche a la mañana. Música Llora una madre y su esposa, llora un hijo inocente. Un amigo te recuerda, también vio cerca la muerte. Otro crimen de la mafia, quedó impune para siempre. Música 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 Música